bueno 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 hoy quiero hablaros de la repalanca de la palanca de la repalanca rr palanca de barça estudios los que seguís habitualmente el canal sabéis que siempre he dicho que el barça estudio era como las muñecas rusas puedes abrir una y otra y otra y siempre hay otra más pequeña pero parece por las últimas informaciones que como todo en la vida tiene su final porque según culé manía anunció que el valor de barça estudio pasará de los 400 millones iniciales que anunció en la porta a 80 que más o menos es su valor real incluso yo diría que menos aunque parezca una tontería es muy importante a nivel contable de cara al balance del final de temporada porque si recordáis el barça se apuntó y como ingresos el 51 por ciento de barça estudios que eran 208 millones que quiere decir que es dinero ficticio que no existe que pasa ahora que al hacerse la nueva regularización el palanca deberá aportar la diferencia de ese 51 por o sea los 208 millones al 51 por ciento real que son unos 41 o sea unos 167 millones más o menos en dinero cash y a eso hay que sumarle los 40 millones que el libero no ha puesto que la liga tiene bloqueado en de cara a la temporada que viene en el margen salarial es decir el palanca debe buscar un ingreso extraordinario para sólo cubrir esa parte de más de 200 millones podemos afirmar sin reparo equivocarnos prácticamente imposible a no ser que vendan blm que actualmente es una de las fuentes más importantes de ingresos que con su posible venta perderían aún más dinero anualmente una cosa de locos de locos económicamente hablando seguramente algunos palanqueros dirán que bueno que eso se puede maquillar de alguna forma no no porque el auditor está obligado a firmar o sea dar fe que eso que esa empresa vale ahora 80 porque si no se arriesga a ser sancionado por la vía penal y tener que ir adelante la justicia a justificar porque avaló eso porque para lo que no lo sepáis una auditora da fe o sea pone la mano en el fuego porque las cuentas están bien y si estas cuentas no están bien se arriesgan a ser sancionados como he dicho antes por la vía penal y pérdida de mucho prestigio por eso el barcelona que es la razón de que el joker laporta y su banda de mafiosas cambiará de la auditora más prestigiosa a una menos prestigiosa para que para que le avalaran ese ingeniería económica o sea en conclusión el barça está dando patadas adelante pero esas patadas han llegado un muro ya infranqueable y más pronto más pronto o sea recalco más pronto que tarde y empezarán con el relato de que lo mejor es convertirse en sociedad anónima deportiva